Hace no mucho la alcaldesa de León, Bárbara Botello, rechazaba la posibilidad de formar parte que el municipio de León lo hiciera de un mando único de policía en manos del Estado. Sin embargo, bastó que lo propusiera el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su ya famoso decálogo, para que la alcaldesa cambiara de idea. Ahora ya está de acuerdo con la posibilidad de ceder los bártulos en materia de seguridad al Estado. Escuchemos a Bárbara Botello. ¿Qué es lo único entre esos municipios? ¿Te vas a esperar a que la iniciativa de Peña transite en el Congreso de la Unión? O si Márquez te dice, tráigame en el 2015 el mando, lo harían ya. Necesitamos revisar qué va a pasar, por ejemplo, con la academia de policía, quién va a reclutar los elementos, si el municipio tendrá alguna intervención, cómo queda el resguardo de la autoridad municipal, por ejemplo, del propio tema financiero, el ayuntamiento, cómo quedaría. Son detalles que tenemos que trabajar. Pero si el gobierno del Estado le da celeridad a todo este asunto y se resuelve rápidamente, ¿estaría usted dispuesta ya a entregarle a este mando? Sí, obviamente analizando lo que acabo de comentar. Muchas gracias.